hola amigos soy sin master con un nuevo vídeo en mi canal bienvenido si no también siento chicos tengo un poco la magma un poco seca y ya me veo de agua ya veo un poco de agua y no se va a hablar conmigo alguna cosa pero vamos a dejarlo vamos a pasar al importante que es un poco de tiempo así aquí es que tengo materiales más que la otra vez es porque está dominando un poco y cosas así vale y lo que yo quería hacer vale chicos voy a conseguir un almacén como muy fácil mediante tolvas y tengo el hierro arriba mediante tolvas y cofres si si chicos voy a hacerme un almacén vamos a guardar por ahora aquí toda la roca después ya me encargaré de todo esto 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 para necesitar hacerme marcos para mi almacén ya lo veréis ya lo veréis no es muy complicado es bastante sencillo de hacer yo tengo bastante la grande tomada voy a hacer una hacha de hierro por otra ya está a punto de romperse así que de hierro y como acabo de dormir hace un momento antes de empezar a grabar pues vamos a salir a por madera hay chico que a los sabores no puede picar porque en mi caso se quedaría ahí a descubierto desde abajo aunque ya está hasta descubierto se ve mucho se nota vamos pero ya se ve a como refiero le quitaría toda la decoración voy a necesitar mucho madera porque necesito hacer tanto para los cofres como para las tolvas si las cosas necesitan madera y las tolvas necesitan cofres por lo tanto me voy a bajar si me permitís un segundo 4 chunks veréis poco pero si no hola señor zombie no quiero esto estoy muy bien alimentado tengo una dieta equilibrada y nada infectada por lo tanto no pienso empezar a infectarla ahora mismo es decir chicos una dieta sana siempre buena y no puede hacer pues así ni en nuestra dieta ni seguir la dieta que va a llegar a mi huerto sal de mi huerto vamos a mojarlo hacia ahí para que no me pise huerto eso, dame el cuero, lo necesito pon a pisarme huerto mal educado vale, bien el hierro lo tengo aquí bueno, vamos a empezar por conseguir madera ahora, un segundito todos los cofres posibles 7 por ahora, pues necesito más ya os digo que esto requiere muchos cofres, mucha madera vale, 1, 2, un cofre doble 1, 2, dos cofres dobles 1, 2, 3 cofres dobles 1, 2, 4 cofres dobles 1, 2, 5 cofres dobles esto así 5 5 5 5 5 5 y tenemos 5 tolvas y dirás, ¿por qué? diréis, vamos, por qué me siento mucho de la ganta chicos me siento mucho pero bueno cosas que tiene o sea, yo quería grabar y le digo bueno, he tenido la idea porque es en el trailer de VRPG habéis visto el almacén vale, lo habéis visto por encima no habéis visto lo que es las entrañas que tampoco es mucho más es el mismo más o menos lo mismo que arriba vale, yo soy muy tonto tiene un metal de una pala muy bien, Shane muy bien, eh ya sepa que voy a utilizar el vaso la casa esa voy a empezar a hacerme casas por todo el mapa con carteles en la casa que con una flecha que me indicará la dirección en que está mi casa principal de esa manera podré explorar todo el mapa acá si es necesario de Minecraft me voy haciendo puntos de control para que cuando sea de noche no tenga que dormir a la interperie arriesgándome a perder todas mis cosas y que he venido a hacer así no para no estoy estoy yo chicos estoy muy, muy en cuanto me ponga a hablar se me va todo se me va toda la caída bueno tenemos la pala tenemos la hacha para después pues pues vamos a hacer nuestro almacén que ahora es vale medio día y si viene a hacerme el reloj ¿verdad chicos? así sabemos cuando tiempo de irnos para trabajar cuando hay que irse a dormir se me olvidó poner el cronómetro no voy a poner ya lo haré un poco a estimación bueno vamos a empezar a aplanar una pradera a ver esta por ejemplo vamos a aplanarla vamos a poner esto luego voy a poner afuera en el cronómetro no más quiero parar vale vale bien pues ahora vamos a hacer así escalones escalonado bien ya lo vamos a hacer aquí aquí esto así esto necesito otra cosa necesito otra cosita chicos se me ha olvidado por completo necesito hacer dos cosas tres necesito tres cosas ya os he dicho que esto lo que es es sencillo pero a veces bastante complicado es bastante complicado esto de lo que es la construcción como ya digo sencilla pero muy complicada a la vez ya lo veréis el por qué más escaleras necesito hacer más escaleras y lo vamos a por madera voy a pelar todo bueno así no me aparecerán muchos monstruos si se aparecen si son zombies alqueros desaparecen rápidamente porque se quemarán igual que hice en señor extremo voy a coger toda la carne de zombie no la quiero o sea cuando espacio alimentar para el cual señor extremo lo subiré si no es esta noche lo subiré ya mañana voy a grabarlo justo después de esto seguramente no estoy seguro y mañana si mañana no mañana no yo creo que pasado mañana si hoy es martes ¿verdad chicos? si hoy es martes pues entonces el jueves subiré el segundo episodio de la serie con Cristian de la Roja os dejáis su canal en la descripción en ese vídeo podéis buscarlo con una de mis colegas en la página principal del canal está ahí y bueno y bueno pues estoy haciendo así con el de minecraft nuestro friki mundo creo que la he puesto de nombre pero aconsejo verla está bastante chula jugamos con un plugin que es bastante divertido porque es un plugin de IQ control y hay control y se le llama el plugin lo podéis buscar en campbookit.com y resulta que nos podemos controlar entre nosotros vale y es bastante divertido nos lo encontramos un ratito y bueno tampoco hicimos nuestra casa y cosas así vale esto así necesito muchas escaleras otra vez el SID me va flojo eso y yo iba a hacer si vale muy bien yo voy a estar si es mal pero necesito más palo vale justo vale vamos a guardar esta madera y y y y que tal va la piedra la misma piedra es que queda más decorativo piedra me gusta poner piedra ese es más decorativo que no es vale voy a poner un poquitín de cámara rápida sobre una pizquina en lo que se hace de noche y me pongo dormir vamos piedra fúndete vamos roca perdón fúndete dame piedra para mí dame piedra uno más y ya puedes parar vale suficiente vale vale chicos ya estamos aquí de vuelta después de la cámara rápida está recordando un poco así que venía vale vamos a ver nuestro hacer nuestro querido almacén vale si voy a evitar esos árboles todos para tener un camino despegado y que nunca me parejan hay monstruos si vale es aquí a ver cogemos la pala vale vamos a quitar una pala de encima más escaleras buena buena si buena no se preocupe todo va a ser bien un cofre esto vale yo lo voy a hacer con cinco cofres vosotros podéis hacerlo si queréis hacer esto lo podéis hacer con los cofres que queráis yo lo hago con cinco porque vamos cinco cofres grandes yo creo que es más que suficiente vamos a ver con escaleras vale uno dos tres me faltan dos si vamos si vamos tengo cofres justo así que luego me voy a pasar de cofre porque tengo cinco cofres grandes vale vamos este cofre grande vamos a poner escaleras vale y ahora hacemos esto subimos shift subimos shift subimos shift subimos shift subimos y me va a faltar una tolva mierda bueno la he puesto donde no era bueno me falta una tolva ya la pondré y aquí vamos a hacer esto esto así roca what que ha pasado aquí vale no se que ha pasado vale chicos no se que ha podido pasar ahora habré pulsado sin querer ahí vale y esto es así esto veis va a ir bajando hasta aquí y se va a acelerar desde abajo hasta arriba solo tenemos que bajar por la escalera y coger lo que necesitemos pues ahora vamos a ir a una cámara rápida de ida y vuelta a casa y a dejar toda la piedra vamos a hacer una tolva más y bueno cámara rápida vamos a ir vamos tan gana que tengo prisa yo tengo prisa ya vamos 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 corre corre amigo mío antes de que se te haga de noche balen balen ¡Vamos! Vale, corre ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Bueno ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Corre, 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 corre. ¡Log! 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 ¡Eso no era lag! ¡Rogatito. No, no, tengo que bajar. Todo bien. ¡Sí! Podría poner el tubo de agua y salgar rápido. Pero si me vuelo acá, me voy a botar el tubo de agua y... Si me caigo en el mismo sitio, por lo menos ya tengo. Todo el vapor aquí Todo el vapor allá Roca, 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 roca Roca, 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 roca Roca, 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 roca Y volvemos a la casita Corre, 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 tira Vamos, 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 vamos Corre, 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 tira Corre a la casita Está un poco lejos ya, el almacén, pero vamos Eso es, muy bien Ya vamos a llevar esta roca Así, así, así Así, así Ah chicos, os pido ya Por favor, en serio Que dejéis en los comentarios de este vídeo El nombre y queréis ponerle al caballo Os voy a ir pidiendo desde hace ya Los capítulos Y no puede ser Que no me lo digáis Y volvemos a la cámara rápida Y volvemos a la cámara rápida Ya tiene que quedar Boca piedra por aquí Porca roca por allá Último recurso Ya, último suministros Vamos a ver la imagen Bueno, chicos Ya se ha acabado la cámara rápida ¿Qué os parece la invención? Vamos a adicionar todo abajo Vamos a bajar Para que lo veáis Se almacena todo aquí abajo Vale, y en esa torba Lo exactamente ¿Veis? Aquí tenemos la piedra Se almacena tanto roca como piedra Perfecto La piedra me la voy a llevar Porque la necesito Bueno, si la necesito Ya la cogeré Vale Esto va a ir bajando Perfecto Perfecto Al principio tiene dos torbas Y luego solo una Porque la verdad Con dos torbas Pues puedo hacer esto Y luego con una Pues no, pues nada me falta Lo voy bajando ahí ¿Bajaría más rápido con dos torbas? Sí, pero la verdad Tampoco es que haga falta Esto luego se va cayendo poco a poco Y bueno chicos En cuanto llegue a la casa Vamos a terminar el capítulo de hoy No tengo ni idea De cuánto ha durado No lo tengo ni idea Así que siento si ha quedado corto Ya sé, siento si ha quedado largo Siento que se ha quedado corto Pero vamos Esto es Minecraft Y en Minecraft Puede pasar cualquiera No os preocupéis El próximo día Si me acuerdo Puedo poner palómetro Todo en orden Sí, perfecto Bueno, pues vamos a dejarlo aquí chicos Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Hacerco así mi cara Perfecto La mirada penetrante de verso Pues yo Lo hago Un poco penetrante Para no hacer poco en copyright A ver Perfecto Es que está perfecto O sea Estáis sincronizado La línea del cuello Con la cara Sincronizado Total Bueno amigos Así hasta aquí Ha sido ¿Por qué se mueve el hierro Y me atravesa el cuello? El sello El movimiento de los hombros Es hipnotizante A más en no poder Bueno amigos Está aquí Vamos a ir hasta acá Me estoy quedando Atontado Atontado por completo Bueno hasta aquí El capítulo de hoy Ya sabéis Dadle a like Suscribíos Si no estáis suscritos Bueno pues amigos Ya sabéis comentad El nombre del caballo Por favor El nombre del caballo ¿Qué os cuesta Poner Rodolfo Alfredo Rachel pondrá Julián Y bueno amigos Esto ha sido todo Venga hasta otra Adiós amigos Adiós Hasta luego Adiós 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 Adiós